No sé si te pasa a ti Te llamo al negro el ¡Guayo! ¡Guayo! ¡Guayo, yo, yo! ¡Guayo, yo, yo! ¡Guayo! ¡Guayo! ¡Guayo, yo! yo No podemos intentar No se si te pasa comigo No podemos intentar No se si te pasa comigo ...compla' la mano sin deja' ...que haben Qapsuleventures oatentansEN Brev gospel, barbea ...compa' la flujo carver ...compa' frates de diamante y volar Brev salte brabe ...compa' la febreras de defensive ...compa' tus sueños que va dadle venir Brev salte brabe ...compa' Ich besaba ...compa' tu vectors marqueros ...compa' Fier Tamara' ch juega' la lampe ...compa' la flujo carver ...compa' los sueños ...compa' los sueños que va dadle venir ...compa' si ...pa' si ...saно... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!